Un día en la entrada de la escuela, como una madre más de las que esperan, vendrá la vida y llevará a mis niños, lejos de su maestra. Nunca las bancas estarán vacías, porque si unos se van, los otros llegan. ¿Pero en qué mundo vivirán los otros? Lejos de su maestra, los alumnos se van, pero nos dicen, señorita maestra, vendremos de visita, señorita maestra. Los alumnos se van, pero nos dicen, señorita maestra, vendremos de visita, señorita maestra. Nunca las bancas estarán vacías, porque si unos se van, los otros llegan. ¿Pero en qué mundo vivirán los otros? Lejos de su maestra. Los alumnos se van, pero nos dicen, señorita maestra, vendremos de visita, señorita maestra. Los alumnos se van, pero nos dicen, señorita maestra, vendremos de visita, señorita maestra.